¿Qué es el Naudir? Bueno, acá estamos en el Naudir, que es un barrio en Escobar que para nosotros es paradigmático porque fue el comienzo de nuestra carrera como proyectista de desarrollos urbanos, que es parte del nuevo crecimiento de la zona norte y que a partir de la pandemia se vio de alguna manera beneficiado por su ubicación porque está a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es un barrio que está orientado a un público joven, contempla un sector con lotes con amarras donde puede llegar con embarcaciones desde el río Luján. Este barrio la verdad que a nosotros nos llena de orgullo, lo vimos nacer y fue toda una experiencia tanto profesional como técnica. Este es el Clubhouse y el sector de amenities del barrio. Los desarrolladores nos pidieron armar un proyecto relajado, que te haga acordar a lugares de playa y demás, así que aprovechando la orientación y la laguna, decidimos directamente armar una playa con una pileta semiolímpica, un Clubhouse bastante interesante que tiene un resto adentro. Es para nosotros la obra que nos introduce acá en el desarrollo. La verdad que lo queremos mucho, me parece muy ameno, está diseñado con líneas rústicas, tiene una gran cantidad de funcionalidades que aprovechan muy bien el uso, el uso entre el exterior y el interior y que eso le da un contacto con la naturaleza, con esta laguna y este marco que es uno de los grandes valores que tiene el barrio. Realmente la gente viene y se quiere quedar. Nuestro estudio tiene más de 10 años de experiencia. Son nuestros clientes los que nos pidieron, dentro de sus requerimientos, que nosotros encaremos este formato, que es hacer la mano de obra, llave en mano, y que ellos puedan manejar los materiales o las contrataciones y tengan un control sobre ese gasto, que creo que hoy es lo que nos da una ventaja en el mercado.